El concierto que dio el cantante estadounidense Prince en 1985 titulado Prince and the Revolution Live in New York como parte de la gira promocional del álbum Purple Rain estará disponible en plataformas digitales por primera vez y por tiempo limitado del 14 al 17 de mayo. La nueva entrega se publicará el 14 de mayo a las 19 horas tiempo de México en el canal oficial de YouTube de Prince. Además, el sonido fue remasterizado por el ingeniero del músico. El repertorio de aquel momento ofreció los éxitos Let's Go Crazy, When Doves Cry y Purple Rain, entre otros. Asimismo, la organización de Prince State contribuirá a las labores altruistas durante la actual pandemia, pues el evento de streaming se realizará en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud. ¡Gracias!